Gente, les voy a presentar a los miembros de Book of People, empezando por... I am Fisha Di que tu haces en el grupo Que yo lo... Ah, yo soy el payaso del grupo Que yo hago, decir cosas que no se deben Y a que se sorprende... Es la enferma del grupo Di tu mamá Yo soy la inteligencia Wally Retard Wally Retard I'm the skier No, I'm the skier No more, no more, no more Digg sucks a lot No hombre, da grupo A que le tiene miedo Sexo, eh Ehe, se sorpreche de du skiing too Sabes tu nombre? Mi nombre es Mister Sexo Y I really be skied No es Mister Sexo, es Egoboy También es Egoboy Entonces, mi nombre es Egoboy ¿Qué era de tu nombre y tu ocupación? Dale, aunque no miras a la cámara ¿Mi ocupación? Sí, ¿qué tú haces en la escuela? Sexo, matas, drogas Tu ocupación Ah, esta es la fea de la escuela ¿Qué era tu ocupación? Mamá, mamá, mírame, 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 mírame Te voy a ver YouTube, mírame, 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 mírame ¡Mírame, mírame, mírame!